José Sepá, porque se... Claro, hablando de conducir. Otro tipo ahora. Sí, y hablando de esas adunciones. Este también. Este volcó, este volcó. Creo que se fue al Pasto también. Pero después, vos mirá lo que pasó en este programa de televisión. Y después te voy a contar algo que te va a indignar mucho más. A ver. Pero mucho más. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿Medio? Así es. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿O la pregunta está mal hecha? A ver, producción. ¿Puede ser miedo? ¿Miedo? Sí, pero usted, venga, señor director. Es que yo, frente al país, yo no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando, dice el conductor, sí o no. Ahí está, señor. Por favor, ponche. Ponche, ahí está. Eso es lo que, ¿cuál crees tú que es el mayor medio? Y es miedo. Yo, como productor, me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así por así. Yo soy quien dio hoy la cara. Las concursantes están al frente. Te pido, por favor. Si no, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa de Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos, ¿sí? Gracias. Gracias. Disculpen. Acá las cabezas se cortan inmediatamente. Yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí? Vuelvo acá. Disculpe usted. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor miedo? Buenas noches. Mi mayor miedo fue atreverme a participar del mes Perú. Con vos como conductor. Vos. Después de lo que hizo el tipo. Ahí está. Claro. Ser tu productora. Vos sos de mandar al frente, Borgi. Salía con el carácter. Pero no vas a comparar. Este es un reverendo hijo de mil, pero es una cosa de lobo. Pará, pará, pará. Nunca a veces lo vi tan caliente. No, pero qué reverendo hijo de... Pero es tremendo. Pará, pará. Nunca lo escuchamos. Pocas veces. Con tus compañeros de laburo. Este señor se llama Andrés Hurtado. Es el conductor de este evento. Se llama Sábados con Andrés. Y... Pará, ese ego sí se puede ver, ¿eh? Bueno, cuestión que cuando uno se pone a bucear... Porque nosotros no lo conocemos acá. Cuando te pones a bucear, y nuestros colegas de allá lo hicieron, el año pasado ya lo había despedido. ¿A este mismo? Y esto fue pico de rating. ¿Qué dijo Andrés? Esto garpó. ¿Para show? Entonces lo volvió a despedir. Lo que pasa es que la vez anterior que lo había despedido era la época del COVID y estábamos con la mascarilla. Entonces, pero bueno, es el mismo. O sea que esta sería la de Andrés. Claro. Eso por un lado. Igual es como, obviamente, es un circo. Acá, ¿te acordás de Sofovich? Era de agarrarse y chiste, bueno, ni hablar también, ¿no? Igual te voy a decir algo. Me gustaría saber dónde se peina, porque te digo que tiene... Y el delineado, el delineado, ¿te va? Acá también. Y las manos, chicos, tienen ya francesitas, ¿la vieron? Ay, Dios mío. No, mire, esas cosas no las viven. ¿Qué es la francesita? French. O sea, es lo que te la rayó, que es como la rayita blanca acá. Claro. En este canal hubo personajes complicados, ¿eh? ¿De cuándo? Da nombre, Sotiro. Da nombre. Igual pará. Igual pará. Igual pará. Te puedo decir que a García una vez lo echaron de lejos. Sí, ¿verdad? Lo echaron de lejos y después lo reincorporaron. Porque se habían equivocado. Ayer nos contó. Buen García. Igual vos te querés indignar realmente, porque esto es, ponele para la tribuna. Para la gilada. En ese programa, él contó que él tiene dos hijas. Dice, mis hijas quieren participar de Mis Mundo. De Mis Perú. Y una de las que trabaja ahí le dijo, bueno, sí, todavía están a tiempo. Es que me salieron medio feitas. ¡Ah! No, muy feitas. Me salieron muy feitas. ¿Quién dijo eso? Hay una que podría, la otra está más chancadita. ¡No! Tiene cuerpo... Es que no conocemos el peruano básico. No me acuerdo la palabra que usó, pero que la traducción... ¿Como de pochoclo? No, de raíz de jengibre. Ajá, que parecido el pochoclo. Es mi riadita. Así que, digamos, si vamos a pegarle, peguemos luego... Cuando veo estas cosas digo... Horrible. Qué bien que estamos acá dentro de todo, porque acá es intolerable una reacción. Esperá, porque me están diciendo algo de tu última participación. Sí, de la cucaracha le está llegando. Mira, Rubén García. ¿Hay letra? ¿Hay letra? Rubén García. Muy precisa, me están diciendo. Cuerpo de Kion, que Kionza le dice al jengibre. Es intolerable. Imagínate que Otero diga algo así. Es intolerable. Horrible, pero yo soy de la hija, ¿sabés qué? El conductor no debe ser jefe. Gracias. El jefe tiene que ser otro. Y aparte, igual, si sos un buen conductor, tenés que tener la rapidez y la cancha como para que... Para reír. No, pero a ver, si está mal hecha la pregunta, poder corregirla. ¿No? Lectura a primera vista es algo que... Aparte, una frase así sola es que tampoco era que te ibas a confundir, o sea, era fácil leerla. No, claro, ni siquiera tendrías que leerla. Ni siquiera. Vamos al canal. Ser líder, ser líder. Los conductores tienen que pensar lo que dicen. Escuchame una cosita, Rubén García. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, digo... No nos sale mucho, pero está bien. Está muy lejos de ser un líder y de equipo, ¿no? O sea, este hombre... Chicos, ya está Messi atrás. Si siguen hablando... Sí, dale, vamos.